Porque es para ahorita para la nube, así que no la rompan, guárdenlas Ya me la comí, pero bueno Venga, esta es su última oportunidad para todas las participantes En este momento van a bailar y solo ustedes van a decidir Quien se gana el premio si o no Ok, venga DJ, la última De todo, con todo No te gusta que sigas un abrigo Yo he vestido de nuevo, vacío Tremenda pinta, over scooby Pero yo era y vengo a ver el hooky Negativo, apositivo, es la verdad Y siempre te lo digo Hecha pa' allá, toda la mano hecha pa' allá Hecha pa' allá, toda la mano hecha pa' allá Hecha pa' allá, toda la mano hecha pa' allá Hecha pa' allá Número 2 Número 3 No te no los conocían Número 4 Adiós, amiga Número 5 Número 6 Adiós, adiós Un aplauso para Jocelyn El día siempre hay porra, manu Vente helado Si pasó ¿Cómo te llamas? Giza Aplausos para Isa Adiós, gracias ¿Cómo te llamas? Araceli ¿Aplausos? Vale Venga, última DJ Venga Pero nosotros también vamos a competir Chicano A ver DJ Súbele, súbele, súbele Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Venga Dale a abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Venga, vuelva Dale pa' abajo Dale pa' abajo Ven pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' bottom Dale pa' atrás Si tú rindas y como vas, mamá, yo no me siento rindo. ¡Para Lins! ¡Para Lins! ¡Muy bien! Gracias, Ige. Esto es para todos ustedes. Todos ustedes. Entonces, el lado izquierdo del escenario, el equipo de Pirata FM. ¡Para Lins! ¡Para Lins!